Vamos a esperar por declaraciones, estamos acá en el lugar asignado para la prensa y vamos a esperar que la vicepresidenta emita su voto y se acerque para ver si va a hacer algún tipo de declaración. Ahí está, ahí está, muestra su voto, lo muestra a toda la mesa, a todas las autoridades de la mesa, fiscales, presidente y estamos en el preciso instante donde coloca el voto la actual vicepresidenta. Ahí votó Cristina Fernández de Kirchner. No todos los políticos hicieron lo mismo, esperá la fila, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quién no lo hizo? No, hubo gente que, bueno, la hicieron pasar más rápido. Mirá qué suerte que tienen algunos. Usted tuvo que poner mucho tiempo, ¿no? Cristina, Cristina, mucho tiempo. Una hora veinticinco, bueno, no importa, tantas cosas, tanta gente espera toda una vida, toda una vida, las van a llegar, que esperen una hora veinticinco. ¿Qué mensaje para la sociedad? La cosa es que este lugar es un lugar muy particular para mí. Este colegio votaba Néstor siempre, acá vino a votar con Florencia el 27 de abril, sí, cuando fue en el 2003. Y acá también, en el gimnasio, donde estuve esperando una hora y media, se hizo el cierre de campaña de octubre del 91 para la primera gobernación del... Estábamos en la municipalidad, él era intendente, y bueno, hicimos el cierre de campaña. Así que, este lugar muy, muy entrañable. Y acá a la vuelta está nuestro estudio jurídico, que todavía son oficinas que utiliza Máximo. También acá a la vuelta, históricamente el estudio desde el año, bueno, que venimos acá a Río Gallegos en el 76. Así que, es un día de muchas emociones, tal vez personales, pero bueno, así son las emociones, ¿no? Bueno, gracias, 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 gracias. En la última visita al estudio usted habló de una elección de tercios. ¿Tiene que es el mismo panorama? Vamos a esperar que opine la gente hoy y después nos enteramos cómo va a ser la próxima elección. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, gracias.